Tengo a mamut, no quiero que nadie me obligue a sacarlo, porque si quiero sacar al mamut lo saco, os aviso Y luego tenemos aquí también la base de psicología, vale, me lo he llevado Porque esto va en serio, porque primer día y hay mil euros en la cuenta Sí, la verdad que los cascos son dos melones, eh, y ojo porque pesan, eh Que me he equivocado, tío, he pillado los que no tocaban Quería pillarme unos Y en la foto se veían muy grandes los otros Y pensaba que era al revés, y me he pillado estos y esto pesa, bueno Voy a acabar con un cuello como Fernando Alonso Espera un momento, espera un momento, me tiene que decir ahora mismo el mensaje, ¿no? Por favor El mensaje, ¿mi mensaje? El Tito Golde ha volto a la casa Pregúntamelo Sí, quiero transferir mi saldo de C-Points Sí Sí quiero Sí quiero He dicho que sí No reinicio No reinicio, me quedo aquí de por vida, me da igual Voy a llamar a Pablo, tío, lo sabe todo Pablo, es una pasada Vale, Pablo ¿Estás viendo el directo? Vale, ¿cómo que el mío no? Me estás engañado con otros Vale, escucha un momento Ah, mira mi directo Se me ha quedado pillado en lo de pasar dos Fiat Points No, se me ha quedado pillado Reinicio Sí, yo diría que sí A ver, ahí se me ha quedado pillado de otra manera Bro, tío, me puedo pegar un cabezazo Yo estoy en un noveno Me tiro Nada, nada, me la juego 1000 euros a la mierda Bro, como no me diga ahora mismo el mensaje Te prometo, me pego un cabezazo contra la pantalla Me ha preguntado otra vez, me ha preguntado otra vez Me ha preguntado Ojo, libertadores, seguimos Vale, bien Libertadores, seguimos Ojo, he visto mucha luz He visto mucha luz Luz, luz, luz El ataque al corazón ha sido real Oh, no, 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 os voy a contar lo que me pasó, tío Os voy a contar lo que me pasó Primer día de mudanza Alucinante Nada, me quito los cascos Son Son Tercer sobrecito Vecinos, bienvenidos a la casa Que barbaridad, tío Que barbaridad Tercer sobre este Vale, lo que os voy a comentar Primer día Llego tranquilamente Mudanza Muchas cosas en ascensor Mucho follón Y de repente Yo tenía el ascensor abierto Vale Iba sacando las cositas Poco a poco Y me pasé mucho raro Porque había muchas cosas Y de repente escucho O sea, es lo del megáfono O sea, os lo enseño para que lo veáis Vale Suena esto, vale Entonces Suena esto Y yo Acojonado Pensando que es el ascensor Que es la alarma De ruido Un miedo Digo, esto va a explotar Primer día Y me cargo un ascensor Un miedo Pasé Total Que veo que va a reventar Y que hago Lo mando para el piso de arriba Como diciendo No es cosa mía Lo tiro para arriba Yo me limpio las manos Viene mi colega Que me vino a ayudar Con la mudanza Y me dice ¿Vieres a apagar el megáfono, gilipollas? Un miedo Sudando Como un cerdo Diciendo Es que me voy a cargar El mobiliario No, al final era eso Y luego Y yo digo ¿Cómo lo sabía? Y me dice Pero si me sé El ruido Estás todo el día Con el megáfono Pues también en verdad Bajo cuidado Veo mucha luz, eh Veo un Talisca Este va a trapar hasta, eh Este va a trapar hasta ¿Cómo la han bajado? Dios, costa, macho ¿Cómo la han bajado? No No Ah Lucas Leiva Podía ser algo apoteósico, eh O sea, no puede ser normal Que me esté tirando tantos pedos No he comido nada malo Lo que no me ha gustado nada ¡Oh! Calvo, 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 calvo Calvo, calvo Bueno, también es calvo Bonucci ¿Qué me ha tocado de momento, chicos? El chat, por favor Yo no quiero hablar Es que a mí la voz se me cansa ¿Qué me ha tocado? Llevo nada, muy poco, eh ¿Qué me ha tocado? ¡Oh! Digo, oh ¿Por qué este tío atrapa hasta, eh? ¡Joder! No me deis chustos Pero estoy contento Estoy contento Talacico Estoy muy contento Yo te digo Me toca el mamut Y aviso al portero Que tengo portero, eh Es que ya es una cosa increíble Diría, mamut Me voy con el micro Me pongo a la oreja del portero Y le hago, mamut Y ya está Y hablamos con el propietario Me echan Y a volver a empezar el setup Por dos años más Por favor, chicos Alguien tiene que hablar con Simón Yo sé que hay gente en el chat Que sabe hacer degradados Sabe peinar Que se ha hecho ¿Qué plato de tallarines Tiene en la cabeza ese hombre? Don Simón ¿Querés un menú completo? ¡Ojo! ¿Quién límite? ¿O monuchi? ¡Oh! ¡Caminante! Nada, estamos súper dentro Estamos muy dentro Tenemos ya dos caminantes, eh Creo que todo el mundo Estamos de tranquileo Apalancados No nos preocupa mucho la vida Estamos de preocupar ¡Ah! ¡Courtois! ¡Ah! Tío Tenía que ser Courtois ¡Tibú! Hostia, Hulk Por aquí me voy a pasar, Hulk Dejad las gominolas ¿Qué se ha hecho Hulk en el pelo? Pero si Hulk era un Un tío molón Madre mía, Hulk Has comido España, amigo mío Has comido media china Vamos a hacer un full draft ¿Vale? A ver si nos encontramos Alguien así Familiar Rombo, primer full draft Rombo, primer full draft Nah, por favor El bicho El bicho ¡El bicho! Vale, jugaremos así Minuto uno No, minuto uno Lo dejaremos así Y luego íbamos haciendo los cambios Ash in Tomatisi Claro, aquí la gente Vicia seguro, tío Marcelo ¡Primer chicharro! ¿Ves? Es calmarse Tomárselo Tranquilamente Y Jugar Es raro, ¿eh? O sea, se me hace raro Algunas cosas Uh, que chicharro Por favor Va, 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 va Que por aquí No es ¡Panál! ¡Pullón! Jejeje Cierra las puertas Primer cable Primer partido De firma 21 Y nuestro rival Decide ir a reflexionar De fanático Vaya equipazo, ¿eh? Esto es equiparro Que flipas Lo chufo todo, tío ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué basura de tiro! Tarda un poquito Oh, Dios Ah Me ha vacunado, ¿eh? ¡Panál! ¡Bien! Bueno, joder, fueron de 4 Bueno, para platicar, que coño Claro que lo sé Chuta ¡L'a parado con el palo! ¡L'a parado con el palo! ¡L'a parado con el palo, hemos omeciado! Eso era metal Sácala, 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 sácala ¡No! ¿Qué hablas, tío? Puta Penaltis Qué barbaridad, tío ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para entrenar los penaltis ya, tío? Este men es un alemán que hace top 100 Vale, este participó incluso... Va, yo sé que él sabía quién es, hostia Este es top player alemán, tío Me cago en su puta madre El 17 está muy, muy fuerte de nivel Y me acuerdo que se clasificó Perder contra un pro alemán en mi segundo partido En penaltis, como puedes entender, no me quita el sueño O sea, hay cosas que me quitan el sueño Como, por ejemplo, que tengo que montar aún los muebles de IKEA Por ejemplo ¿Qué más? Me ha llegado una cosa... Una maca para la terraza Me ha llegado rota Eso me toca los cojones Hay que meter más cosas de eco O sea, obviamente quiero ganar todos los partidos de mi vida Sea alemán, sea mi puta madre o quien sea Es más, quiero jugar más, tío A ver, habitualmente los drafts empiezan muy bien Lo que pasa es que juego contra gente normal No contra pros alemanes el primer día Los Cersos, bien, bien Ojo los Cersos, eh Me da el link bueno ya con son Y ya puedo unirlo Son empezar Ritual con estos sobres No, chico Ritual con estos sobres Es insultar al ritual ¿Sabes? ¡España! ¿Portero? Ritual con estos 83 Eh, va, chavales Voy a meter un hosteíto Vamos a meter un hosteíto Gol de Riu Está en directo Y se llama Gol de Riu tal cual Vale, pues venga Vamos a radar a Gol de Riu Y así os dejo con otro de FIFA Un abrazo Un beso Os quiero a todos Pedazo de cerdos Os dejo con Gol de Riu Se viene, Ibai ¿Cómo querrá ir? ¿Sí o no? Pues lo ha hecho ya ¿Y ha hecho el hosteo? ¿Ha hecho el hosteo o ha hecho Rai? ¿Qué? ¡Hostias! La madre que me parió Me cago en la puta madre, tío ¿Qué hace? Hijo de puta, Ibai Pero Pero Hostia puta, tío Pero Hostia, mi puta estampa, tío 36.000 personas Ibai, muchas gracias, el tío Es que lo iban poniendo Y claro, antes ya me han puesto Que estaba jugando contra ti Y digo Se me han atado por culo ¿Qué hago en la puta, Ibai? Muchas gracias, eh De corazón te lo digo, muchas gracias Estaba de bajona Porque llevo tres partidos y he perdido dos No he tenido un historial negativo en mi vida Afortunadamente Porque soy un puto Enfermo Más de la vida, tío Más de la directo He visto la bandera de Camerún He visto a esto, tío Que por qué tanta gente No, porque ha salido el FIFA Vale, a por el partido Si me toca otro propelir y me vacuna Os lo juro que estaré muy triste Vale Empezamos así Minuto uno Entra en papel A ver, amigos de Ibai Podéis contarme Os iba a escuchar Os lo juro que os iba a escuchar ¿Tenemos rival? Tigres Buah, que esto es el nombre de criminal Esto es el nombre de... Me va a matar ¡Qué barbaridad! ¿Cómo juega este niño? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué tiburón! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha marcado? ¡Nakata! Y me lo fumo Soy injustísimo No Y fallo por... Fallo porque soy gilipollas, tío ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, niño! ¿Cómo me das esa pausa que me gusta a mí? Es que yo quiero batutas, tío Yo quiero gente que me dé pausa Esto es pausa para mí Esto es pausa para mí Esto es pausa para mí ¡Pero, chico! ¡Me cago en la puta que te parió! Me he venido arriba Y esto luego pasa factura Pero, ¿qué me pasa ahora? Es que no me pones al mejor del mundo Y empiezo a sentirme futbolista, tío Fuerte, 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 fuerte ¡Qué bien! Nada, eso no es una barbaridad esto Cuando se asocian los niños Peligro Cuando se asocian los niños Es una pasada esto ya Cuando empiezan a jugar los niños Se complica el asunto Y a correr Como se ha hecho siempre Viva el fútbol Viva Mbappé Viva la vacunada ¿Qué le voy a hacer? ¡Ale Mbappé, ale! Voy a jugar otro partido Para intentar tener El historial en positivo Oestea Crescina Es que tiene nombre ya de pros, tío Yo con esto ya me rayo Y encima el equipo es una locura ¡Ay, no! Es Neymar Voy a concentrarme un poco más Porque si no voy tan rápido Creo que tendré el ataque bien Vaya cagada Acabo de pegar al compañero Vaya cagado Acabo de pegar al compi ¿No fuera juego? Vale Vamos a tirar para atrás Amigos míos Vamos a calmarnos las tetitas Porque como me remonte este compañero Yo me cago en mi puta vida Obrigado con el de arriba Por la que he sacado en defensa Me cago en la puta Obrigado con el de arriba Fuera, fuera, fuera Me ha marcado Cago en la puta Ojo los corners Fuera juego No Vale Hostia Vamos a pasarlo rápido Hacemos otro partido más Acabamos No tío Hay que acabar el footdrap Tío Yo no puedo irme así Ladrón de Sider Este sí que sé quién es creo Este también es pro player Lo que tiene poca química Y no me parece un footdrap Increíble Vamos 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 Uy por favor Si me entra Eso no Vaya le llega el colega Ya cuando me engaña Si Pues Batista no ha visto Los partidos de antes Ridiculazo Se me repalan las manos Y chuto del medio campo Guau Ahí le hemos dado Ahí le hemos dado Vamos Joder Hemos hecho ahí Una entrada Súper buena Claro es que Lo que pasa es que Cuando te apretan tanto A la que sales Lo revientas Que bien me la ha hecho El hijo puta Muy bien Muy muy bien La presión está chetada A medias Porque esto es Partidos Minutos finales Y recordad que íbamos 0-2 Y le he marcado un gol Entonces partidos finales Sí que O sea Minutos finales Sí que te apretan con la presión Pero Si pillo un poco Lo que hay que hacer A la espalda Vale Creo que me veo en la obligación Estamos pillando una muy mala racha Me veo en la obligación Pero Obligado, eh Yo no quería O sea La culpa Sí que no es la mía Esta vez Oh Guau Cuánto polvo, tío Guau ¡Ojo! Higuaín ¡Oh! ¿Por qué he dicho Higuaín? ¡Dios! ¡No me he enterado, tío! ¡No me he enterado que era caminante! ¡Hostia puta, tío! 145 ¡Buah! Brasil Este no camina, ¿no? Central ¡Fernandinho! Mira, 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 mira No está mal, eh ¡Hostia, no! Inglés ¿LD? ¿Walker? Tripier Nah, yo ya no me entero de nada, tío Os lo juro Llega a ser Walker Y me saco la chorra ¿Zlatan? ¡Ojo Zlatan, eh! Zlatan ¡Oh! ¡Qué buena! Vale ¿Esto es panel? Sí ¿Argentino? Me muero, eh Me tocan los cojones que esté Arnold En los sobres Porque es que Recuerdo Encima pone la cara Que ponía en ese corner La cara de maldad Este no es panel Vale, vale ¡Oh! Yo al principio le basta siempre, ¿no? ¡Oh! Alemán A la bien MC ¡Gundo again! Vaya fumador que me ha pegado Quiero nombres Quiero empaque Quiero jugadores Aquí viene un panel Inglés Rashford LD Walker ¡Oh! Juanmi Saka Saka Duki Saka Duki Saka Duki Saka Duki Duki ¿Panel? Zijich ¡Uh! Bien, 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 bien Nos despedimos bien Nos despedimos con cositas Zijich